Me acabo de decir un mensaje de mi madre, ahorita no lo voy a leer Tengo, tengo algo muy importante que decirles a ustedes Desde que me conocen, saben que llevo toda mi vida soltera Toda mi vida soltera, desde que ustedes y yo nos conocimos, yo he estado soltera Es cierto, la verdad es que me la he pasado muy bien viviendo mi soltería No saben cómo, me he divertido, o sea Pero la verdad es que sí, he vivido mi soltería de una manera muy bonita Pero ya me aburrí, ya me aburrí, llevo varios años aburrida de esta soltería Por eso es que he intentado varias cosas Por eso a veces me pregunto, ¿será que soy yo? ¿será que es el destino? ¿Será que me hace falta conocer gente nueva? Por esa razón, una de mis mejores amigas me recomendó una app Con la que ella he conocido al que ahora es su novio, la verdad me queda muy bien Y de verdad, se me hace una hermosa pareja Entonces ella me dijo, güey, te doy 24 horas para que descargues Bumble y hagas match con alguien Me dijo, güey, neta, si en 24 horas no haces match con nadie, mira Güey, ya, ya estoy grabando Ahora sí dime cuál era el reto que me ibas a poner Tienes 24 horas para descargar Bumble y hacer más Ok, ok, va, jalo, jalo Te voy avisando, güey, cómo voy Porque ya apenas voy a buscar las fotos que pondré Pero va, jalo, jalo y ya te mando un mensajito Bueno, amigos, ¿ya lo escucharon? Una amiga me acaba de retar Tengo 24 horas para hacer match Voy a arreglar, no saben cómo estoy en pijama Me acabo de despertar casi casi desde ayer Me dijo el reto, pero yo le dije Güey, hoy lo hago, entonces me voy a arreglar para grabar Y voy a empezar con todo Voy a descargar la app, voy a poner mis mejores fotos Y acompáñame a ver qué pasa Yo dije, güey, acepto tu reto 24 horas, sí o sí, le tengo que gustar a alguien Bueno, para los que no saben, para los que no me están entendiendo Bumble es una app para conocer personas nuevas Para conocer gente, para tener citas Bueno, pues aquí puse en mi perfil Cositas que te preguntan Bueno, obviamente, ¿cómo prefieres tu primera cita? Con sana distancia y cubrebocas Obviamente, ante toda la seguridad ¿Cuánto mides? 1.80, ¿no es cierto? Pues ahí, 1.59, casi 1.60, oye, yo estoy alta Bueno, ¿cuánto ejercicio? A menudo, la verdad es que casi siempre Mi signo Scorpion, mi formación profesional Ya saben, como que esos datos que a la gente luego le interesa saber Y vean, aquí la fotito donde salgo bella, hermosa Y obviamente me ponen igual como que una frase De cómo sería el mundo mejor para ti Y yo puse que si hubiera gente más sincera y real Con mi otra fotito aquí Vean, ya véanme, claro que sí A ver, ustedes comenten con estas fotos La neta, ¿me harían match? ¿Sí o no? Oigan, amigos, ¿puedes que creen? El reto de mi amiga lo estoy cumpliendo Porque ya pasaron dos horas desde que descargué la app Y ya hice varios match Aquí les voy a estar mostrando los match que ya hice Para que vean que no les estoy mintiendo O sea, que no era yo Era simplemente que me hacía falta descargar Bumble Pero bueno, el caso es que ya avancé En mi primera conversación con mi primer match Y yo le puse que hola Y me pone hey, ¿qué hay? Y le puse cómo estás, ¿qué haces? Y me pone bien, viendo The Office 2 Yo ahí como que dije ¿Por qué cortante contigo? Cuando deberías de ser fluida la plática Mira, no está fluyendo, ¿sabes qué? Pero dije, bueno, ahora una oportunidad más Y yo le empecé a hacer plática Y le puse que jaja, está buena Yo estoy viendo una que es algo de 100 días para enamorarse Y nada más me contestó Ah, ya la vi, está buena ¿Sabes qué? Se merece un visto Esa es una manera de mostrar que así no se liga Mira, eso a mí cortantes no me gustan ¿Sabes qué? Next Porque obviamente como tengo más match Pues dije, ¿sabes qué? Bye, no te voy a responder Ya me caíste Esta es la forma en la que sí se debe de ligar En la que sí se debe de hablar Pues bueno, yo puse como que hola Y me contesta Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien O sea, sacándome plática desde el principio Eso es bueno Ya le puse que muy bien ¿Y tú qué tal todo? Vean, les voy a enseñar para que vean Que sí hay plática Que no les estoy mintiendo Y ya le dije que muy bien ¿Y tú qué tal todo? Y me pone bien, bien, gracias Y luego me pregunta ¿Vives en Campeche? Y yo ahí, amigos La verdad es que ya entré en crisis O sea, porque vean Vives en Campeche Y yo en crisis Dije, no, no, no O sea, en Mérida Va a pensar la distancia Me va a decir No, no, ya saben cómo es una ¿No? Una de intensa Una de tóxica Pero la verdad es que sí Dije como Chin Pues le dije Obviamente la verdad Porque en la aplicación Sale dónde está la otra persona Dónde estás tú O sea, no pueden haber mentiras Eso me gusta Sinceridad ante todo Y yo le dije Que sí, soy de aquí Y le pregunté ¿Tú estás en Mérida? Y me pone sí Y me pone lejos Pero cerca Miren, qué buena forma de ligar Es una táctica de ligar O yo estoy como Sobrepensando las cosas O sea, como Lejos pero cerca Yo siento que eso es bueno, ¿no? Ustedes qué opinan Pónganlo en los comentarios Me estoy emocionando de más O simplemente fue una buena Una buena frase ligadora Y bueno, acá es que le puse Sí, es verdad Ya le dije Que has venido a Campeche Y me puso Sí he ido Sí conozco O sea, ¿por qué le pregunté Si conocí a Campeche? Y me pone Pero hace rato que no voy Y tengo muchas ganas de ir O sea, muchas ganas de verme De conocer esta hermosura Esta preciosura Vean, les quiero enseñar Cuántos matches ya tengo Tengo de que Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho matches O sea, Dios mío Estoy rompiendo con la aplicación Bueno, amigos Aquí vamos a ir viendo más Para hacer matches Para seguir conociendo Gente, entonces vamos a dar aquí Que sí Que sí Que sí Que no Tú vas viendo, ¿no? De que puedes ir leyendo aquí la info Como que no me convence Bueno, tal vez Tendríamos que hablar Entonces lo va para este lado ¡Holi! ¡Buenos días! Oigan, ¿qué creen? El día de hoy me desperté temprano Porque vamos a ir al gym Y la verdad es que hoy también Desayuné saludable Bueno, antes de desayunar Cuando me desperté Vi que tenía varias notificaciones En mi cel De varios matches que hice Así que ahorita les voy a contar Porque eso me tiene emocionada No lo puedo creer Oigan, y hasta el momento Llevamos 12 matches Match No sé cómo se diga Ustedes A ver, corríjanme Matches, matches Bueno, el caso es que llevamos 12 Y ahorita en el gym Les voy a ir avisando Si alguien más me escribe Si alguien más me hace match O sea, tenemos que estar Miren, con todo Porque en este 24 horas Para demostrarle a mi amiga La verdad que no me voy a quedar Sortea este 2021 ¡No! Oigan, ya llegué al gym Bueno, la música está súper alta Así que no voy a poder grabarles mucho Pero ahora sí vamos a darle Sé cómo se prenden Estas máquinas de carne Mi gusto Y esa niña en el gym Que no sé gozarles Este, bueno Voy a ir a otra Porque claramente no se enciende Entonces Vamos Oigan, pues se logró Ya hice mis 15 minutos De calentamiento Como podrán ver Hice un kilómetro Y ahorita toca pierna Así que vamos a darle Soy esa morra Que solo viene a tomarse fotos al gym Así que pues ya me la tomé Ahí está Ya vine Ya me voy Oigan, me salí del gym Vine al baño Nada más para contar Es que en el gym hay como que mucha música Entonces luego no se iba a escuchar Lo que les quería decir Pero les quiero contar Que ya hice otro match Yo sabía que estando en el gym Iba a ser otra vez Match tras match Lo sabía Y pues bueno Reto cumplido Hice match En menos de 24 horas Con varias personas Y ese fue el reto Que me puso mi amiga Y la verdad es que Miren, en dos horas Yo ya tenía varios matches Match tras match Oye, como de que no Entonces creo que me la he pasado bien Conociendo gente nueva Conociendo, hablando Con gente platicadora Con gente no tan platicadora Y eso está muy, muy cool Y yo creo que la verdad Algo muy cool Es que bueno Ahora tenemos como un mundo muy moderno Tenemos nuevas herramientas Para conocer gente nueva Y creo que debemos aprovecharlo Como está De verdad Intentenlo Quiero ver si ustedes pueden lograr Hacer match En menos de 24 horas Les pongo yo El reto que me puso mi amiga Para que me manden por insta De que es carcuch Y mira En menos de 24 horas Yo hice match Con tantas personas Con él Con esta Con tal Entonces así Vamos a estar platicando Por insta Para que me digan Si les funcionó Si tuvieron éxito Y nada Espero que hayan disfrutado Mucho este video Que se hayan divertido Que se hayan pasado muy cool Conmigo Los reto En 24 horas A ver cuántos matches Pueden tener Cuántos matches Pueden hacer Y conocer gente nueva Gente cool Y siempre estar abiertos A más personitas Que puedan unirse A nuestra vida Y sean como amigos Como algo más Entonces pues nada Los veo en el próximo video Y les mando un besote Bye Chau 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 Chau